¡Suscríbete al canal! 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 Venía con este vestido, que este vestido obviamente no es de Pity Baby Pero bueno, trae su calzoncito, vean como tipo pañal Este, les digo, este vestido pues no es original de ella Pero pues así venía y así la dejé, se ve bonita Y bueno, esta la tengo ahí en mi repisa Porque tengo mis otros de estos Tengo uno que no tiene pelo, tengo uno que tiene como el pelito amarillo Y ella me encantó porque tiene el pelito larguito Y lo tiene así como, pues obviamente como en, no sé, como negro o café oscuro Está preciosa Entonces bueno, pues ella, pues la encontré y me traje de ella Y este, ya lo conocen porque él fue un regalo de mi amigo Eric Pero lo que les voy a mostrar de él es esta ropa Esta ropa de hecho la compré, en mi Instagram compartí una foto de un Builder Bear que compré Pero este Builder Bear, que por cierto, olvidé sacarlo para mostrárselos Pero compré un Builder Bear, pero lo compré solamente porque traía esta ropa De hecho lo compré en el mismo lugar donde encontré la Rosita Fresita Encontré el muñeco ese, en Instagram puse una foto de ellos dos juntos Pero él no lo compré por el mono, él no lo hubiera comprado nada más por el mono Él lo compré porque traía esta ropa y dije ¡Esa ropa está perfecta para mi cosa, Rosa! Está perfecta, vean, es este como una pijamita así de seda Y es toda de, dice Friends Forever Amigos por siempre y luego trae unicornios Y la camiseta también trae una unicornia Entonces dije, ese va a estar perfecto Y sí, se lo puse y le quedó súper bien Entonces bueno, pues por eso es que les muestro esta Porque más que nada pues la ropita fue la que le compré Y, o bueno, compré otro muñeco para quitarle la ropa y ponerse Este, vean, a mí no me gusta Star Wars Se lo he dicho miles de veces yo creo Pero encontré este muñeco Y de hecho cuando lo encontré tenía la cabeza completamente aplastada Así aplastada, aplastada Que yo dije Se me hace que no, pues no me va a servir Me lo dieron un dólar, un dólar No lo puedo creer que haya funcionado este, mi plan Porque dije yo, lo voy a comprar Y lo voy a arreglar Y si no se arregla, pues ni modo Por lo menos me costó un solo dólar Pero sí, vean, quedó perfecto Es que, no sé por qué no se me ocurrió tomarle una foto del antes Para ponerles como que un antes y el después Porque si lo hubieran visto no lo creerían Cómo estaba este muñeco O sea, literal su cabeza era una tortilla O sea, así como ven esto Así estaba toda su cabeza O sea, todo estaba así Pero lo vi y dije yo Oh my gosh, es que si lo puedo arreglar Si logro arreglarlo por un dólar Es un muñeco genial Porque yo quería un Baby Jorah Porque se me hace súper tierno Les digo, a mí no me gusta usar Nada de eso de Star Wars, todo eso La verdad, no es mi onda No es mi estilo, nada de eso Pero he intentado ver las películas Y literalmente me quedo dormida Los moros se me hacen feos y todo O sea que, de plano, no es algo que me llame a mí la atención Pero este muñequito se me hace tan bonito Se me hace tan tierno Entonces dije, no, ese muñequito sí tengo que tenerlo Entonces por eso fue que lo compré Y pues ya llegué Y lo metí en agua caliente Y le hice el tratamiento de agua caliente Y sí, logró Este Acomodarsele su cabeza Entonces está bien padre Ya tengo mi Baby Jorah ¿Cómo se llama? El grogi o grogo No sé cómo se llama Eso ni siquiera cómo se llama Yo le llamo Baby Jorah Así que si lo estoy diciendo mal I'm sorry No me corrijan No hace falta Porque como quiera Le voy a llamar Baby Jorah toda la vida Pero vean Está bien bonito Entonces bueno, pues es esto Ok, y bueno Vamos con lo siguiente Y lo siguiente es una muñequita De Rose Petal Palace Esta muñequita estoy súper contenta De haberla encontrado Porque yo amaba, amaba, amaba Los libros de Rose Petal Palace Cuando estaba pequeña Me acuerdo que iba a la biblioteca con mi mamá Les he contado muchísimas veces Que mi mamá siempre me llevaba a la biblioteca Y agarraba los libros esos Y me encantaba leerlos O sea, eran de mis libros favoritos Agarraba los de Rosita Fresita Y agarraba también los de ellos Y los de los pitufos O sea, había varios como que me gustaban Pero estos eran como que de mis favoritos Y vienen siendo de estos Que ya se me cayó Vienen siendo de estos Vean, es Rose Petal Palace Y bueno, este es el folletito Que viene con la muñeca Estas son las muñequitas Las diferentes, este Bueno, la historia Y luego vienen así como que los personajes Esas son las diferentes muñequitas Vean, me digo Si pueden notar Estos son con tema de flores Está el tulipán Está la rosa Está el lili El que es el sunflower Son puras como con tema de flores Si saben las de Rosita Fresita Por ejemplo Eran como postres Había Blueberry Muffin Había Raspberry Tart Había la de Lima Limón La de la naranja La del café oleo O sea, puras así como de postres En estas eran flores Entonces, bueno Pues estas eran como que Los diferentes, este Vean Los diferentes personajes Y esas eran todas las muñequitas Que podías coleccionar Está Rose Petal Está Sunny Sandflower Iris Lily Fair Daffodil Y Orchid So, esas son todas las diferentes Que podías, este Coleccionar Eran como que todos los personajes Eran, les digo De flores Y yo la que encontré Fue a Rose Petal No lo podía creer Haber encontrado a Rose Pero hace mucho Había encontrado A Lily Y a Orchid Me parece A ver, cuáles Si, creo que las que había encontrado Había encontrado a Lily Pero sin ropa Y había encontrado A esta Iris A ella la encontré Con el vestido Pero le faltaba Me parece que la flor de la cabeza Y su bolsa Nada más era el puro vestido Que traía So, encontré Me acuerdo que esas dos Y ahora encontré esta Que esta era como que La que más, más, más quería Y viene todavía Con su Con su cepillo Vean el peine O su peine Su peine Este, en forma de rosa Y luego Entonces, bueno Es esa Y luego viene con su bolsita Todavía Vean su bolsita Qué bonita So, viene con su bolsita Que se la voy a poner Ahí está Y viene con un folletito Así como que para mandar Traer joyería Y así Obviamente ya no me va a funcionar Verdad Si me lo Si lo mando ya Se pierde Me lo Me lo regresan Y se ríen Pero sí Este es de 1984 Entonces estoy tan contenta De haberla encontrado Y en tan buenos Condiciones en el estudio Todavía viene con su O sea, no viene con su caja Pero viene como que Con sus cositas Así como sus folletitos Su Su bolsa Su Este Su cepillo Entonces no saben Estoy tan contenta De haberla Haberla encontrado Ah Y viene también con sus stands Ya ni casi se me olvidaba Decirles Me andaba escondiendo Pero vean Este Viene así con el stand Para poderla parar Trae así como Para meter los pies Entonces Básicamente Metes los pies Y la puedes parar Así queda O sea, la puedes poner así Como paradita de adorno ¡Está precioso! Entonces bueno Pues es esa Y les digo Estoy tan contenta De haberla encontrado No podía creerlo Cuando la vi Así como que no lo podía creer Así como que ¡Oh my gosh! Y vean En su cabello Trae esta Que se supone que es una Como una gota de agua Como que Porque pues es una rosa Súper que lo trae en la cabeza Entonces está Está preciosa Súper detallada Súper bonita Entonces bueno Pues Es eso Pero sí Eso fue lo que Espero que les haya gustado Si no te gustan No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Fueron un montón de cosas El día de hoy Yo definitivamente Mi favorita es Rose Petal Palace Me encanta la rosita esta Y me encanta también La ropa de él ¡Se ve preciosa! Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?